La biblioteca es ese refugio, esa casa que nos da un espacio de tranquilidad, a un espacio donde no te puedes ir con las manos vacías. Siempre va a haber algo que te pueda servir, bueno, uno como docente, hay mucho que nos puede servir, incentivar también a que otros vengan, los alumnos que vengan a buscar los documentos aquí, a través de los libros de la biblioteca de casa. Y bueno, por supuesto, lleva el nombre de Hugo Gutiérrez Vega, que fue un ícono que sigue siendo un gran ícono para la cultura y que afortunadamente nuestra biblioteca de casa lleva su nombre, Hugo Gutiérrez Vega. Siempre encontré lo que buscaba, si había necesidad de conseguir un libro fuera, en otro centro universitario, pues tenía la opción. Los recursos que nos ofrece la biblioteca digital también fueron muy útiles para mí y pues en general fue una experiencia muy satisfactoria y tuve la oportunidad de leer muchas cosas que no hubiera leído en otras circunstancias. Bueno, pues yo tengo una experiencia muy positiva en la biblioteca. Me gusta mucho el espacio porque para mí la biblioteca representa varias metáforas, encarna varias metáforas. Por ejemplo, la de la tranquilidad, el remanso en la vida cotidiana, en la velocidad de las actividades. Voy a la biblioteca para buscar una lectura que me dé posibilidad de hacer una pausa en la vida cotidiana. Yo veo una complicidad muy grande en la biblioteca con mis estudiantes. Me gusta enviar a mis estudiantes a la biblioteca, me gusta provocar la necesidad de ir a buscar un ejemplar porque pienso que es el principal nexo que puede generar un profesor y un estudiante en la búsqueda del conocimiento, del saber. En esta cara que presentan, en esta imagen visible que son los bibliotecarios que nos atienden, yo encuentro una especie como de camaradería. Yo siempre he sentido una atención muy personal, una atención muy humana y además me gusta insistir en esa palabra, complicidad. Me parece que es una labor muy importante porque democratizan el acceso a todos los usuarios, no solamente de la comunidad académica del CUSUR, sino también de la región. Todos ellos son partes fundamentales que quizás en ocasiones como usuarios regulares de biblioteca no observamos, pero que una vez que todos ellos, todos estos engranes trabajan de manera armónica, pues se logra lo que tenemos a la vista como usuarios, que es el correcto funcionamiento de ese espacio. Pues siempre saludan y te atienden con una sonrisa en el rostro y eso es muy reconfortante porque sabes que vas a la biblioteca, vas a un lugar que está lleno de información, pero además de solo tratar con libros, en realidad estás tratando también con personas y eso es muy gratificante. Pues yo agradezco mucho a todo el personal que trabaja aquí en la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega porque siempre han sido muy buenas experiencias, tienen en realidad la noción del espíritu de servicio, que se siente que uno puede buscar el apoyo en ellos cuando no encuentras algún título y que cuando llega uno con ellos al trámite del préstamo, siempre es muy agradable incluso entablar hasta la conversación con ellos. Primero reiterarles mi agradecimiento a todos mis compañeros bibliotecarios, decirles que aprecio mucho su compromiso con la labor que realizan, me alegra mucho simplemente el poder entrar a la biblioteca o pensar que voy a ir y saber que me los voy a encontrar y que pues nos van a dar, me van a dar ese buen trato que siempre he percibido de ellos hacia toda la comunidad. De mi parte, pues decirles que enhorabuena por el excelente trabajo que han realizado y también por desearles que sigan sintiendo tanta satisfacción como hasta ahora por ese buen trabajo que los caracteriza. Yo siento que estos compañeros hacen un gran trabajo, al menos para conmigo, y pues les debo un eterno agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.